El marinero y el capitán Se metieron en un bar Y ordenaron otra bollea de ron Ese sería el puerto final Y lo fue tanto de verdad Que bajo el agua ahora descansan juntos los dos Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta el amanecer Se movía pero también Que fue mirarla y fue perder Todo por ese cuerpo y esa promesa Ya no era joven pero era bass Y bailabas siempre al compás No le importaba Que se le echara la suerte Llegó la noche Llegó el champán Llegó la hora de la verdad Y esa apuesta al final La ganó la muerte Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta el amanecer Se movía pero también Que fue mirarla y fue perder Todo por ese cuerpo y esa promesa Cuando el barco llega a la ciudad Las mujeres salen Las mujeres salen y los hombres solos Bajan a los bares Y esa noche todo vale Y esa noche todo vale Y siente tu corazón La tiran ritmo de esa milonga Esa milonga de marinero El capitán Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también Que fue mirarla y fue perder Todo por ese cuerpo y esa promesa Que bailaba sola hasta el amanecer